Amigos, repasamos el único gol en el estadio Juan Domingo Perón. De mi parte, muchísimas gracias por la atención dispensada. Hasta todos los momentos, adelante, Estudios. ¡Buenas noches! Más partidos con paliortadores, dale Matías, pero esperá, esperá porque la quita nacional. Deriva para Teresa, se va al botija, entra o es preso, tiró, pide en penal. Teresa que tira, deriva al medio, penal, penal, penal a favor de la nacional. Invadió Teresa por la punta derecha, sacó un disparo que rebotó en el brazo, abierto, ampliando el radio de acción de algún jugador racingista. ¡Penal! Cuando le pasaba la pelota rodillas para Teresa, Teresa tiraba, se tira un hombre. Primero le pega la pelota a la pierna y luego le pega en la parte de arriba del brazo. De esos penales que reglamentariamente hay que cobrarlos, pero que el sentido común y los futboleros de ley realmente rechazan. Tiro penal que va a tomar Bergesio. La presión de Nacional que surta efecto y ya tiene Bergesio la posibilidad de apertura. Le va a pegar Bergesio. Esta radio oriental con canal protegido del continente americano comenzó a presionar mucho más. Nacional en el segundo tiempo, 7 minutos, 40 segundos, va Bergesio de derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Bergesio le pegó fuerte, casi, al medio del arco. Note, se tiraba violentamente a un palo el portero Aria. La pelota pasó cerca del goleo argentino. Está ganando Nacional, un tirón y está al arco por parte del cordón de Bergesio. En la provincia de Buenos Aires, en el cilindro, estadio Juan Domingo Perón. Pasó a ganar Nacional, Ruge, Bergesio, Ruge. Un remate académico de Gonzalo Bergesio que no perdona esta instancia brava. La manda a guardar estos 7 minutos del complemento. Han sido mucho mejores que los 45 de la parte inicial, donde Nacional no la pasó bien. Entró con otra postura, con otra actitud. Este se parece mucho más al Nacional que conocemos. Gana el tricolor, 3 puntos de oro en Buenos Aires por la Copa. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Fue el relato de Máximo Goñi. Hoy y la doce, para crecer.